El martes por cerca del mediodía detectamos una pérdida bastante importante de agua en la calle Teniente Uriburu, esquina Roca. Como estaba ahí un transformador de la cooperativa y por cuestiones de seguridad tuvimos que proceder a cortar la copa para poder trabajar sin agua por una pérdida en los caños de red domiciliaria, si bien no es de los más grandes, era bastante agua la que salía y no podíamos trabajar. Por eso se cortó el suministro a toda la ciudad. Ese corte fue 3 horas, aproximadamente de entre las 11 a las 14, 14.30 horas. Y bueno, a esa hora se restableció el servicio. Por otra parte, ayer en la tarde nos avisaron que todo el barrio Esperanza y algunos barrios aledaños estaban con problemas de baja presión, puntualmente en el Esperanza no había entrado de agua. Y bueno, ayer estuvieron trabajando, no se pudo solucionar el día de ayer y en el día de hoy por la mañana ya quedó completamente subsanado, hubo un inconveniente con una de las válvulas que alimenta de agua todo el barrio. ¿En este momento el servicio es normal en toda la ciudad? Sí, sí, en este momento es normal, incluso en el barrio ese problemita ya quedó solucionado alrededor de media mañana de hoy. Mientras tanto, continúan las tareas de recambio en el centro. ¿Cómo va esta tarea? Exactamente, ya se hizo el recambio de agua y cloaca en la parte que estaba prevista de esa etapa en la calle San Martín y ahora se estaba trabajando en calle Roca. Las conexiones de cloaca y los caños ya quedan habilitados en el momento que se cambia el servicio. El de agua se hizo todo el tendido y en una segunda etapa, cuando se proceda a conectar a los caños maestros, ahí se van a hacer las respectivas conexiones domiciliarias previo a una prueba de funcionamiento. Gracias por ver el video.